El camino está alumbrado por las luces de la fuente Que me guía y me acompaña señalándome hasta el día de mi muerte ¡Mi muerte! ¡Mi muerte! ¡Mi muerte! Sin mentiras, sin engaños, disfruto un día pues si fueran años Mis latidos están contados pues mi vida está en manos de la muerte ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! Pues escucho cerca los pasos de la muerte Es mi destino y yo lo muero La vida estoy marcado y tengo fecha de calucidad Es mi destino y yo lo muero La vida estoy marcado y tengo fecha de calucidad De calucidad De calucidad De calucidad De calucidad Cada segundo es importante Me dice la muerte a cada instante Cada paso debe dejar huella En ese duro camino hacia Y vuelve Y vuelve Y vuelve Y vuelve Y vuelve